El Tribunal Criminal Nº 2, integrado por la doctora Claudia Cecilia Zadí como presidente de trámite, Liliana Pellegrini y Mónica Cruz Martínez, por unanimidad falló por la absolución, por el beneficio de la duda para Milagro Sala, la absolución lisillana para el señor Alberto Cardoso y condenó a seis años de prisión efectiva a Fabián Ávila como autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. El desarrollo de lo que fue este juicio fue muy rápido, pero a la vez reunió todos los puntos de decisiones para llegar a esta instancia. Seguramente las juezas evaluaron las pruebas sobrantes en el expediente, tanto documentales como periciales y también las testimoniales, a lo largo de estas ocho audiencias de este juicio horario público que comenzó el 8 de noviembre pasado y finalizó hoy cuando se conoció la parte dispositiva del fallo. En cuanto a los fundamentos de la sentencia, de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy, el tribunal ha dispuesto que los fundamentos se van a conocer luego de la feria judicial que comenzará el próximo 1 de enero. Gracias por ver el video.